porque aparecían tal vez cosas que ustedes no saben. Me pareció bien. Me pareció bien y también increíble. Ya, comentarios de los demás compañeros, era una lectura bastante interesante. ¿Qué les pareció? Estaba extraña. Miss, ¿qué lectura? Perdón por la pregunta. La de la guía. La de la guía de hoy. Había una lectura. Me pareció la lectura porque nunca había visto algo así. ¿Cuándo la mandó Miss? Hace rato. Ah, ¿esas guías que mandó muchas juntas? Claro, ahí salen con las fechas. Todas las dos semanas de trabajo. ¿Pero cuál es donde sale como un cuerpo humano en azul? La que se llama los misterios del sistema digestivo. Ah, sí, sí la cacho. Sí, que aparece un cuerpo humano en azul. Y ahora se acordó. Súper. Entonces, aparece ahí una lectura que yo se la puse porque creo que es súper interesante que ustedes conozcan cosas diferentes, cosas nuevas, o datos que a veces nosotros no tenemos a mano. Porque me acordé alguna vez haber leído un artículo parecido a este, y dije, ah, ya, voy a buscar una noticia para mostrárselo a las niñas para que puedan conocer sobre este tema. Y encontré esta noticia que la encontré bien completa, que era de la BBC. Y se la voy a compartir para los niños o niñas que aún no lo han visto, cosa que se extraña porque todos deberían ya haberla visto, haberla respondido. Bueno, ¿cuál era la intención de esta actividad? No era una guía común, si usted se da cuenta, de solamente respondiendo preguntas de lo comprendido. Sino que a mí lo que me interesaba de esta guía era que usted pudiera formarse una opinión. ¿Ya? Por eso yo les puse la noticia varias líneas abajo para que usted pudiera hacer un escrito que naciera de ti. ¿Ya? Porque es muy importante comunicar las ideas. Lo que yo absorbo, o adquiero, o aprendo de lo que leo, poder armarla en una idea completa que salga de ti. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, era ese tipo de actividad la que yo les pedí. Miren, ¿pueden ver ahora la guía? ¿Se está compartiendo? Sí. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, acá. Sí. Escribe un comentario favorito leído. Yo iba a ser más mala, pero después me arrepentí y dije, no, ya no voy a ser tan mala. Porque al principio yo pensé que hubiera sido una muy buena idea hacerlo, escribir un ensayo respecto a esto. Pero después dije, no, ¿cómo nos va a hacer escribir un ensayo? Más complejo, no estamos juntos, tan lejos, no puedo revisarles bien, como si fuera un ensayo real. Entonces dije, ya, vamos a hacer algo un poquito menos complejo y vamos a escribir un comentario. Entonces, por eso les puse, escribir un comentario. Y para los que estuvieran medio perdidos, así como hoy mismo, sé escribir un comentario, por eso les escribí yo estas cuatro preguntas. Entonces, la idea de escribir un comentario respondiendo, ¿cuáles son las ideas planteadas? ¿Qué me llamó la atención de la noticia? ¿Qué pienso de lo que leí? Y si me gustó o no me gustó, ¿por qué? Ya, entonces, acá decía, yo creo que, obviamente, si a usted le faltó espacio, pudo haber seguido acá hacia abajo. Porque la idea era que usted se pudiera extrañar y contar su opinión acá en este lugar. ¿Ya? Entonces, ¿quién quiere compartir? Yo, Vicente. Ya, tú, ¿no? Ya, Vicente, te escuchamos. Yo, Vicente, quiero. ¿Mir, de dónde empezó? Yo creo que, quiero saber, ¿qué fue lo que escribiste de la lectura? Yo creo que las ideas planteadas es conocer mejor el sistema digestivo y cómo funciona. Lo que me llama la atención es que el estómago está conectado con el cerebro. Pienso que no es bueno que una persona se haga cirugías al estómago. No me gustó la información porque me mostró muchas cosas que no sabía del sistema digestivo y formas de comer. Y se fijaron que también en esta noticia aparece el por qué hay que comer lento, que también fue una pregunta que alguien me hizo o conversamos en la clase anterior. Sí, porque si uno masticaba más, era como más comida que uno comía y quedaba más satisfecho. Sí, porque acá, como explica la lectura, como en esta noticia está directamente relacionada al cerebro, al comer lento, esa señal al cerebro llega, entonces tú te sacas más rápido, ¿ya? Porque si tú te demoras más, más el cerebro va a tener tiempo de llegarle esa señal. En cambio, cuando uno come, va a decir, ñam, 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 ñam. Esa información hacia el cerebro no alcanza a llegar y tú sigues comiendo, sigues comiendo y sigues comiendo. ¿Ya? Interesante. Gracias, Vicente. ¿Otro compañero, compañera, que quiera comentar? ¿Qué puso aquí? Quiero escuchar sus opiniones. Sí, que iba a hablar, pero es más o menos parecido a lo que puso, a lo que dijo el Vicente. Adelante, quiero escuchar sus palabras. Es muy parecido, entonces no sé, ¿no? Tendría sentido. Pero a lo mejor la idea está organizada de forma distinta. ¿En serio? Sí, por favor, esto. Díganos más lo que escribí. Escuchame. Todo empieza igual. Las ideas planteadas son que el estómago, o sea, las ideas planteadas para mí son que el estómago se comunica con el cerebro y en el estómago hay más de 100 millones de neuronas que, de neuronas, estar, estás, tienen un contacto cercano con el cerebro a través del nervio vago que a menudo regula nuestro estado emocional. A mí lo que más me llamó la atención fue lo que el estómago se comunica con el cerebro y que regula nuestro estado emocional. Lo que yo pienso es que es muy interesante todo el funcionamiento. Bien, ¿no es igual al de tu compañero? Pusiste datos diferentes, pusiste, por ejemplo, lo del nervio vago, lo de los estados emocionales, así que es muy, muy bien. Chiquillos, qué interesante lo que nos aparece aquí en esta lectura porque nos explica también por qué a veces cuando tenemos hambre nos ponemos de mal humor. ¿Les ha pasado? Sí. Se ponen enojados, de mal humor, molestos, y los papás o alguien le dicen, ¡ay, ya tienes hambre! Entonces acá también es súper interesante porque podemos nosotros ahora encontrar una explicación científica por qué nos ocurre eso. ¿Alguno de los comentarios más? ¿Quiero escucharlos? A mí me ha pasado. Yo me he dicho en Agustín. Ya, vamos Agustín. ¿A dónde estamos? Una pregunta que me perdí. No estamos respondiendo preguntas o preguntas, sino que ahora hay que escribir un comentario hasta que no lo leímos. Le des tu comentario. Me gustó porque es interesante saber qué pasa en nuestro cuerpo. Agustín, no alcancé a escuchar bien la última parte porque es interesante saber... ¿Por qué es interesante saber cosas que pasan en nuestro cuerpo? Ah, ya, porque es interesante saber cosas que pasan en nuestro cuerpo. Bien, lo que me pasa sí es que lo encontré un poquito corto, me hubiera gustado más como que hubieras colocado más antecedentes de lo que he leído, de lo que leíste. ¿Ya? Como por ejemplo... Pero ahora lo hago. ...tención. Ya, estupendo. ¿Ya? ¿Qué te llamó más la atención? Porque aparecen hartas cositas interesantes. Habla, por ejemplo, de qué es lo que pasa con el vaipas gástrico, qué pasa cuando... ¿Ah? ¿Cómo nada? Mis... Miren esto. Sorprendentemente existen alrededor de 100 millones de células en el estómago, tantas como en la cabeza de un gato. Este pequeño cerebro no piensa en una forma tan compleja, obviamente, como el cerebro, porque el cerebro es nuestro procesador más importante. Sin embargo, es como nuestro segundo cerebro. De hecho, hay varias personas que hablan del estómago del segundo cerebro. ¿Ya? Es un cerebro pequeño, por así decirlo. ¿Ya? Más, quiero saber más. Más comentarios. ¿Me puedo decir el mío? Sí. ¿Quién está hablando? Yo, la Trinidad. Ya, Trinidad. Adelante. Las ideas planteadas es que el estómago que tiene su propio cerebro, lo que más me llamó la atención, porque las neuronas son las que generan el hambre. Sí me gustó, fue muy interesante aquella intonación. Claro. Son las neuronas que están en el estómago que llevan la señal hacia el cerebro, ¿cierto? Y provocan el hambre, provocan sensaciones, ¿cierto? También hablaba el texto, ¿te acuerdas? De cuando nos sentimos enamorados y decimos, oh, siento mariposas en el estómago. Entonces ahí ustedes también pueden evidenciar cómo está desconectado el estómago con el cerebro, ¿cierto? No sé si a ustedes le han pasado, o cuando sienten miedo, también. El miedo también lo canalizan muchas personas a través de, se pongan de la guajita. A través de cómo a ustedes le ha pasado, cuando sienten miedo, sienten tristeza, angustia, algunos de estos sentimientos que son más bien llevados hacia la parte, que son sentimientos no agradables, hay personas que tienen problemas, les da dolor de estómago, y tienen que ir al baño, porque les duelen las guatitas, por todos estos sentimientos que sienten, ¿ya? Entonces, ahora ustedes se pueden dar cuenta por qué les pasa. Por eso es tan interesante este texto. Quiero saber más comentarios. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Atrébanse! Y si no alcanzaron a escribir, no importa, pero si lo leyeron, comenten. Nadie más lo hizo más. ¿Nadie más lo hizo? Yo creo que todas las personas pensaron que se iba a hacer en clase. Pero ¿cómo? Si ya llevamos cuatro semanas trabajando así. Ustedes saben que los días miembros son los últimos 20 minutos, y ya se cierran donde revisamos la estudia que les dejo. ¿Cómo es eso? Vamos a tener que empezar a escribir. Pero la verdad es que tienen que escribir un horario. Pero me dicen que no tienen el horario. Está muy organizada. Claro. Sí. Usted nos dice cuál es el horario. Sí. Entonces, no hay por dónde perderse. Sale el nombre de la guía, sale la fecha de la guía, sale cuando es clase completa, sale cuando es clase de cierre. Entonces, no entiendo por qué no habías tan perdido algunos pequeños. Hay 23 personas, casi todos. Oh, my God. Y mire, ¿cuántos lo hicieron? Como tres o cuatro. Pero los demás no lo hicieron cuando no les da cosita a hablar. Quiero saber también los antecedentes. ¿Es porque no lo hicieron? ¿Porque no sabían que tenían que hacerlo? ¿O porque no quieren hablar? Escriban en el chat. Si es que les da miedo hablar. Y no les tienen por qué dar miedo. Yo cuando vi la guía dije, ya no sé qué escribir. Y después era fácil y me di cuenta. Claro. A ver. Yo lo hice, pero no quiero hablar. ¿Ya? ¿Y los demás? Ya, bueno. Los que no hicieron, chiquillos. Mis. ¿Ah? Yo lo estoy realizando ahora porque yo también pensé que lo íbamos a hacer en clase. Pero chiquillos. Aquí dice, mis, yo no lo puedo hacer. Ya. Entonces, para finalizar, ya que varios no lo hicieron y están medios perdidos, y para ayudarlos a avanzar desde este trabajo, voy a hacer una lectura entonces del texto completo. ¿Ya? Para que estén... ¿Cómo te va a escribir una respuesta? Ya. Entonces, dice así. Uno, dos, tres. El estómago que no es el estómago. Apáñenme lo que yo. Para muchos de nosotros nuestro estómago parece ser una suerte de misterio. Pero un nuevo estudio revela las sorprendentes maneras en que nuestro sistema digestivo ejerce control sobre nuestro apetito y humor. No todos tenemos la oportunidad de observar nuestro propio proceso digestivo en acción. Rodeado de gente en el Museo de Ciencias de Londres, recientemente presencié cómo un copo de avena que había ingerido en el desayuno era envuelto, triturado y expuesto a los ácidos, hasta ser finalmente expulsado hacia mi intestino delgado como un puré cremoso llamado quimoco. Una cámara en miniatura en forma de píldora recorrió todo mi sistema digestivo proyectando imágenes en una pantalla gigante. Este periodista hizo esto de que se comió un... se comió algo, ingirió algo y con una camarita pudo ver todo el proceso que... todo el camino que seguía esta camarita hasta expulsarlo. ¿Ya? Su primera parada fue mi estómago, cuyo complejo trabajo está bajo el control de lo que a veces es llamado el pequeño cerebro. Y aquí empieza a aparecer el concepto pequeño cerebro. Un conjunto de redes neuronales que recorren el estómago y el sistema digestivo. Entonces no solamente recorren el estómago, sino que también habla que en el sistema digestivo también, por ejemplo en los intestinos, también tenemos redes neuronales. Sorprendentemente existen alrededor de 100 millones de estas células en el estómago, tantas como en la cabeza de un gato. Este pequeño cerebro, que sería el estómago, no piensa en una forma tan compleja, pero es fundamental en el proceso diario de trituración de alimentos durante la digestión y en la mezcla y absorción que ayudan a la correcta extracción de los nutrientes y vitaminas que necesitamos. Todas estas neuronas que recubren nuestro sistema digestivo permiten establecer un contacto más cercano y directo con nuestro cerebro a través del nervio vago, tal como dijo el compañero, que a menudo regula nuestro estado emocional. Por ejemplo, cuando sentimos mariposa en el estómago, sucede que el cerebro en ese órgano se está comunicando con nuestro cerebro en la cabeza. Cerebro en ese órgano se refiere al estómago, ya, se está comunicando con el cerebro en la cabeza. Cuando nos sentimos nerviosos o con miedo, la sangre es desviada de nuestro estómago hacia los músculos. Esta es la forma de protesta del sistema nervioso, digestivo, perdón. Las hormonas que producen, ya, bueno, hasta aquí nos hablan, chiquillos, bien interesante de por qué al estómago le dicen un segundo cerebro, ¿cierto? Porque está compuesta por millones de células que entregan señales hacia el cerebro, ¿cierto? Y se comunican. Luego dice, las hormonas que producen hambre. Bien, para alojar una gran cantidad de comida, el estómago tiene que dilatarse, lo que hemos hablado nosotros antes, ¿cierto? Que cuando yo como harta comida, el estómago se agranda, porque es un músculo y se achica, ¿cierto? Partiendo del tamaño de un puño hasta convertirse en un recipiente con una capacidad de 2 litros. Imagínense hasta cuánto se dilata o se agranda este músculo. Solíamos pensar que los músculos receptores en el estómago le decían al cerebro cuando estaba lleno, para que dejáramos de comer. Pero parece ser que las señales de hambre producidas por el estómago son más sofisticadas que eso, a lo que se refiere con sofisticadas, que son más complejas que eso. El entender este mecanismo le ha permitido a los médicos tratar a Bob y la acampar, padre de 4 niños, quien muy difícilmente se siente lleno, sin importar lo mucho que coma. Este caballero tiene una enfermedad, ¿ya? Hay personas que tienen esto de que comen, comen, comen y no sienten saciedad, ¿ya? Hace 6 años sufrió un paro cardíaco a la edad de 28 años, joven, súper joven. Para ayudarlo a perder peso le hicieron un bypass gástrico. Imagínense cómo estaba su estado de salud. Tenía obesidad, tuvo un paro cardíaco a los 28 años, es decir, que se alimentaba muy mal. Podríamos pensar que reduciendo el tamaño del estómago de la acampal sería suficiente para resolver este problema, ya que cuanto más pequeño es el estómago, menos uno come, ¿cierto? De hecho lo hemos hablado en clase. Pero, de acuerdo al cirujano, porque se están haciendo estudios de esto, el cirujano Ahmed, del Charing Cross Hospital de Londres, parece ser que esa idea no es cierta. Ya acá este doctor coloca una tesis de que tal vez no es tan así como nosotros creemos. El pensamiento moderno es que al realizar esta cirugía, que se corta el estómago, se producen varios cambios hormonales y químicos que afectan los niveles de sensación de hambre y satisfacción. Que a su vez causa la pérdida de peso. La cirugía gástrica de la acampal sirvió, aquí está hablando el médico, sirvió para separar y aislar una parte de su estómago que produce la grelina, una hormona que parece jugar un rol crucial en provocarnos la sensación de hambre. Explica Ahmed, los médicos esperan que, tras la operación, se detenga la producción de la grelina. ¿Ya? Se detenga la producción de la sensación de hambre. ¿Ya? Su nuevo estómago reducido fue adherido al intestino delgado. Entonces, está bien, porque ustedes saben que el estómago está unido al intestino delgado, ¿cierto? En la parte de abajo. Entonces, lo cortaron y fue nuevamente unido al intestino delgado. A una sección conocida como ileón, que segrega un tipo diferente de hormona digestiva responsable de nuestra sensación de estar llenos. Toma de decisiones. Entonces, cuando comemos, la comida tarda 20 minutos, y aquí está lo que hablábamos del mensaje que llega al cerebro. La comida tarda 20 minutos para ir del estómago al ileón, causando la liberación de esta hormona que le dice al cerebro, estoy lleno. Entonces, cuando ustedes se comen un completo, y se comen el completo muy rápido, cuando menos de 20 minutos, esta hormona no alcanza a decirle al cerebro de que estás comiendo y que estás lleno. Por eso hay que comer lento. ¿Ya? Entonces, por ese motivo es mejor comer despacio. Así le damos la oportunidad al estómago de avisarle al cerebro que ya está insatisfecho y evitar no sentirnos tan ligeros. Ahora, la campal tiene el ileón más cerca del estómago y su cerebro recibe la información más rápido. Entonces, lo que produce es que, y como recibe la información más rápido, ya a su cerebro le dice, ah, ya estás lleno, ya estás lleno, no necesitas comer tanto. Entonces, gracias a esta operación, dice, 6 semanas después de la operación bajó 19 kilos, que es bastante. Se suele pensar que el cerebro regula nuestro proceso de toma de decisiones, pero con operaciones como esta, queda claro que nuestro sistema digestivo afecta profundamente, muchos chiquillos, en cómo nos comportamos. Por ejemplo, cuando comemos mucho y tenemos ganas de acostarnos en la cama a descansar, porque un tercio de nuestro flujo sanguíneo ha sido desviado al estómago para permitirle hacer su trabajo vital. Cuando ustedes, chiquillos, comen en el almuerzo y se sienten cansados, sin ánimo, sin ganas, quieren solamente estar echados en el sillón o descansando en la pieza, es porque su energía de su cuerpo está totalmente enfocada en procesar el alimento que tú ingeriste. Por lo tanto, por eso a ti te baja la energía para poder, no sé, ir a jugar, ir a correr, etc. Porque tu cuerpo sabe que tiene que hacer un proceso digestivo y cuando tú incluso comes cosas muy pesadas, le cuesta más a tu sistema digestivo digerir esto, entonces más te vas a sentir cansado o cansada. Ese es el motivo por el cual nos dicen desde pequeños que después de comer hay que descansar. No hacer movimientos bruscos y esperar que el cuerpo realice su proceso digestivo. Mis, ¿y si uno se va a la piscina? También no a la piscina porque te puede dar calambre, ¿cierto? Así que, Mis, y si ya lo he hecho, no me ha dado nada. Maravilloso, tienes suerte, pero te dicen que va a causar calambre. Chiquillos, está bien interesante esta lectura. Para los que no la habían leído, algún comentario final, porque ya estamos en la hora, más que la hora. Mis, yo ya la terminé, yo la terminé recién. Súper, ya, entonces, ¿te escuchamos? Eso terminamos, ¿no? Ya, tú vendo. Sí. Ya, a mí, lo que yo puse, a mí me parece muy interesante porque no sabía que el estómago tenía tantas funciones, aparte de digerir el alimento. Pero yo no tengo mucho problema con la gente que se haga un bypass o que se constate en el estómago porque su cuerpo y si ellos o ellas quieren hacerse alguna operación, no es mi problema. Sí, o sea, acá no se critica a las personas que se hacen el bypass en realidad, sino que está dando un antecedente de qué es lo que pasa cuando se hace el bypass, qué es lo que pasa con el cuerpo de la persona. ¿Ya? Bien, mi amor. Yo ya lo hice, ya lo completé. ¿Lo completaste? Ya, coméntenlo rápidamente porque usted tiene que ir a la otra clase. Me gustó porque es interesante saber cosas que pasan en su cuerpo. El flujo, el flujo sanguíneo se desvía hacia el estómago. Por eso después de comer, nos da sueño en el estómago. Hay una neurona importante para sentirnos satisfechos. A grelina que da la sensación de estar lleno, el nervio vago. Eso, bien, bien, bien. Pusiste hartas antecedentes de la lectura. Te felicito, Agustín, ha estado avanzando bastante. Un like para ti. Muy bien. Mis pequeños, así que, bien, los que no hicieron la actividad, los invito a que lo hagan. Ya trabajen la escritura, muy importante escribir. ¿Ya? Que salga la idea desde su punto de vista. Se pueden ayudar, obviamente, al texto, pero escriban. Ya, importante escribir. Ya, pues, nos vemos el día lunes, entonces, a las 2 de la tarde. ¿Ya? Mis, ya me enseñó. Mis, ¿usted me podría mandar su correo? Porque yo lo hice por Word otra vez. Y si me podría mandar su correo para mandárselo. Ya, se tome un minutito. Ya, se tome un minutito. Chao, profe. Chao. Chao, tíos.